Hey gente, sean bienvenidos a otro nuevo video, gente el día de hoy les traigo otro nuevo modo para conseguir experiencias y subir rápidamente de nivel en Fortnite Así que también les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones si te sirvió y te funcionó este bug No siendo más gente, una vez estamos dentro del modo creativo, venimos al panel de la consola y ponemos el código que se los dejaré en la descripción Para los de PC al final le van a poner un signo de interrogación, le van a poner la de pequeña, le ponen igual y le ponen 53 Y para los de consola solo eliminan esto y le ponen el número 53, le dan a aceptar y una vez cargado el mapa ingresamos a él Bueno, esperamos a que nos inicie la isla, le damos a iniciar juego rápidamente, una vez haya iniciado la isla y esperamos a que se inicie el juego Más o menos demora 3 segunditos en iniciar, una vez hecho esto venimos por aquí donde se pone el código de creador O bueno, donde está, se puede decir este botoncito, este cosito dorado, venimos aquí y aquí muy importante poner el código de creador Erdix Z en la tienda de Fortnite Para que les funcione, ahí ponen ese código y así les va a dar mucha más experiencia por minuto, hasta 100.000 de experiencia por minuto Y después de poner el código aquí, venimos aquí más o menos donde dice Black vs Red, emparejamiento habilitado y vemos esta imagen Y aquí giramos a la izquierda, miramos hacia acá y por aquí nos agachamos y tiene que aparecer un botón Lo presionamos y ahí ya debería empezar a darnos experiencia, ahí ya nos empieza a dar experiencia Obviamente nos da muy poquito, pero cada vez que opriman les va a dar mucho más Ya que a mí, como yo ya he hecho muchos bugs el día de hoy, a mí me da poquito Pero a ustedes les va a dar mucha experiencia si no han hecho tantos bugs el día de hoy Ya como hice bastantes bugs, a mí sí me da poquita experiencia Pero a ustedes les va a dar hasta 10.000 o hasta 2.000 de experiencia por segundo Así que pues espero que les haya gustado y no se olviden de dar su like y comentar aquí abajito ¿Qué tal te pareció este bug para traerte nuevos bugs? Adiós cracks